Buenos, buenos, buenísimos días. ¿Cómo están? Ustedes saben que a esta hora yo uso este filtrico que me encanta. Aquí tomando mi cafecito, uso las mañanas después de que leo un poquito, después de que oro, después de que me conecto con Dios y ya termino para leerlos a ustedes. Y hay muchas personas que me están preguntando por esas maravillosas vitaminas que estoy tomando que les conté que me encantan, que están espectaculares, las del estado de ánimo y bueno. Y voy a responderles por aquí un mensaje general. Bueno, en mis historias destacadas están las vitaminas que yo normalmente tomo, las que tomé cuando estaba embarazada, las que tomo ahora. Y ahorita le añadí esta que son para la mujer. Son muy buenas, muy, muy buenas. Ayudan para el estado de ánimo, para la energía, para el líbido. Son espectaculares, la verdad, me encantan. Estoy fascinada. Mi ánimo, mi estado de ánimo no ha cambiado en lo absoluto. Me llegó la visita del mes como les conté y ni cuenta me di. Entonces son muy buenas. Mucha gente me está preguntando que cómo hacen para comprar. Entonces les voy a explicar. En la página de Manatec hay tres opciones para comprar. Ustedes pueden comprar como asociado. ¿Qué quiere decir asociado? Que ustedes se inscriben, pagan como 50 dólares y compran con descuento. Esto o compren como asociado solamente si ustedes van a continuar con estas vitaminas y van a continuar consumiendo porque van a comprar con un buen descuento. También pueden comprar como cliente preferencial o como invitado. Guest abajo. Yo compro como asociado, como les digo, porque uso estas vitaminas mucho, porque todos en casa las consumimos. Entonces, obviamente, a mí me funciona pagar el fee de 50 dólares y comprar todo el tiempo con descuento. Entonces, si eso es lo que estás buscando, te aconsejo y te recomiendo que compres como asociado. Espero haber respondido esa pregunta porque me la hacen mucho. Si vas a comprar solamente una vez, entra. Bueno, como les decía, si van a comprar solamente una vez, pues nada. Compren como cliente preferencial o como guest. No vale la pena pagar una inscripción si ustedes no van a seguir comprando, aunque les recomiendo que noten una diferencia y para que su organismo se acostumbre a estas vitaminas, le den tres meses, que por lo menos tres meses constantemente las tomen para que ustedes vean una diferencia. Les voy a volver a mostrar estas pastillas que me han preguntado mucho, las nuevas que estoy tomando. Mujeres se las súper recomiendo. También hay para el esposo. Yo se las doy también a mi esposo. Son maravillosas también, a él le encantan. Así que bueno, nada. Les dejo ese datico. Estas son las de nosotras, las niñas, mujeres. Y esta es la que toma mi esposo. Así que está el matrimonio perfecto, amigas. Les voy a poner aquí el link para que las puedan comprar. Recuerden que estas vitaminas solamente se consiguen a través de Manatec. No las compren en ninguna otra parte, porque ya le pasó como a dos seguidoras que me mandaron la foto de algo que le mandaron horrible que compraron por Amazon. Solamente en la página oficial, ¿ok? Miren, para que después no digan que es que es mentira, que ella las tiene cerradas y no sé qué. Es que tengo dos para mi esposo, miren. Las que está usando y para cuándo se acaba. Entonces le escribo aquí lo que tiene que tomar. ¡Gracias!